Te extrañé Como se extrañan las noches sin estrellas Como se extrañan las mañanas bellas No estar contigo por Dios que me hace daño Te extrañé cuando camino, cuando lloro, cuando río Cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío Porque te siento como algo muy vivo Te extrañé como los árboles extrañan el otor En esas noches que no concibo el sueño No te imaginas amor, como te extraño No te extraño En cada paso que siento solitario Cada momento que estoy viviendo a diario No te imaginas amor, como te extraño Te extraño Cuando la aurora comienza a dar color Con tus virtudes, con todos tus errores No te imaginas amor, como te extraño Te extrañé cuando la aurora comienza a dar color Con tus virtudes, con todos tus errores Con tus virtudes, con todos tus errores No te imaginas amor, como te extraño Te extraño Te extraño Cuando tu ases las y te extraño Me ases que no te solo Te extraño No te invito Te extraño Yo te extraño Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras, cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré el idilio de las azules olas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré el idilio de las azules olas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras, y en la penumbra vaga, de la pequeña alcoba, donde una tibia tarde, te di mi pasión loca. Te buscarán mis brazos, te buscarán mis brazos, te buscarán mi boca, y aspiraré en el aire, con un olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Y en la penumbra vaga, de la pequeña alcoba, donde una tibia tarde, te di mi pasión loca. Te buscarán mis brazos, te buscarán mis brazos, te buscarán mis brazos, te besarán mi boca, y aspiraré en el aire, como un olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Nada te prometo, porque nada tengo, quiero que comprendas toda la verdad. Yo nací de pobre, así quiso el destino, mas también los pobres, tienen derecho de amar. Tienes que quererme, sin mirar los trapos, que cubren el cuerpo y la vanidad. Yo te entrego mi alma, entera y desnuda, y prometo amarte con sinceridad. Amor de pobre solamente puedo darte, amor de pobre con orgullo y humildad. Si te interesa esta propuesta de cariño, decide ahora, porque ya no aguanto más. Amor de pobre no es mentira ni pecado, es la magnífica intención del corazón. Si te decides a quererme, te lo juro, voy a cuidarte con cariño y mucho amor. Amor de pobre solamente puedo darte, amor de pobre con orgullo y humildad. Si te interesa esta propuesta de cariño, decide ahora, porque ya no aguanto más. Amor de pobre no es mentira ni pecado, es la magnífica intención del corazón. Si te decides a quererme, te lo juro, voy a cuidarte con cariño y mucho amor. Y mucho amor, y mucho amor. Cuando te hablen de amor y de ilusiones, y te ofrezcan un sol y un cielo entero. Si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieres saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Y que vienes de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor, y que nunca has amado. Porque yo a donde voy, hablaré de tu amor, como un sueño donado. Y olvidando el rencor, no diré que tu adiós, me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor, y que nunca he llorado. Y olvidando el rencor, no diré que tu adiós, me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor. Y que nunca he llorado, que no sé del dolor, que triunfé en el amor. Y que nunca he llorado, que nunca he llorado. Que no sé del dolor, que triunfé en el amor. Y que nunca he llorado, que nunca he llorado. Que no sé del dolor, que triunfé en el amor. Y que nunca he llorado, que nunca he llorado. Y que nunca he llorado, que nunca he llorado. las penas que me causó tu amor. En cambio sé que tú vives angustiada, desesperada, desesperada. En cambio sé que tú vives angustiada, desesperada, desesperada. Cuando tú me dejaste, sentí en el corazón, ese dolor profundo que turba la razón. Ayer, después de mucho tiempo, mis ojos te han vuelto a contemplar, y al saberte muy triste y desamparada, tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar. Y al saberte muy triste y desamparada, tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar. Así, Cholito, con sentimiento. Cuando tú me dejaste, sentí en el corazón, ese dolor profundo que turba la razón. Ayer, después de mucho tiempo, mis ojos te han vuelto a contemplar, y al saberte muy triste y desamparada, tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar. Y al saberte muy triste y desamparada, tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar. Y al saberte muy triste y desamparada, tú me hiciste llorar. ¿De qué estás hecho tú, de piedra o hielo, que no sabes en ti, amor ni celos? Tú no eres como yo, estoy segura de eso, tú no eres como yo, a ti no te hizo Dios, de carne y hueso. Por eso no te tomes el derecho, de juzgar mi sentimiento, ni critiques mi actitud. Yo soy una mujer de carne y hueso, que andé en busca de los besos, que jamás me diste tú. Te dejo de recuerdo y de lamento, la mitad del sufrimiento y un pedazo de mi cruz. Yo sigo mi camino, otro momento, hasta encontrar esos besos, que jamás me diste tú. Yo sigo mi camino, otro momento, hasta encontrar esos besos, que jamás me diste tú. ¿De qué estás hecho tú, de piedra o hielo, que no sabes en ti, amor ni celos? Tú no eres como yo, estoy segura de eso, tú no eres como yo, a ti no te hizo Dios, de carne y hueso. Tú no eres como yo, a ti no te hizo Dios, de carne y hueso. Por eso no te tomes el derecho, de juzgar mis sentimientos, ni critiques mi actitud. Yo soy una mujer de carne y hueso, que andé en busca de los besos, que jamás me diste tú. Te dejo de recuerdo y de lamento, la mitad del sufrimiento y un pedazo de mi cruz. Yo sigo mi camino, otro momento, hasta encontrar esos besos, que jamás me diste tú. Yo sigo mi camino, otro momento, hasta encontrar esos besos, que jamás me diste tú. Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices. Los adoro, vida mía, adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia y mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que me miras y hasta cuando caminas. Yo te adoro, vida mía, yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, vida mía, yo te adoro, vida mía. Acércate más y más y más, pero mucho más. Y besame así, 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 como besas tú, pero besa pronto, porque estoy sufriendo. No lo estás pudiendo, no lo estás pudiendo, que me estoy muriendo, sin saberlo tú. Acércate más y más y más, pero mucho más. Y besame así, 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 como besas tú, si acaso pretendes el desesperarme. Si acaso pretendes por Dios amarte ese beso tuyo que te pido yo. Si acaso pretendes, en desesperarme, ven por Dios a darte ese beso tuyo que te pido yo. Si vieras con qué dolor hoy tengo que abandonar el nido aquel donde reinó siempre el amor. Tú sabes por qué razón ya no volveré jamás con ansias locas para besarte con pasión. Es mejor que ahora sepas la verdad, si me alejo la culpable es tu crueldad. Tu engaño me está matando así, no puedo volver contigo, no, presiento que muy pronto ya mi vida se acabará. Ay, tu engaño me está matando así, no puedo volver contigo, no, presiento que muy pronto ya mi vida se acabará. Si vieras con qué dolor hoy tengo que abandonar el nido aquel donde reinó siempre el amor. Tú sabes por qué razón ya no volveré jamás con ansias locas para besarte con pasión. Es mejor que ahora sepas la verdad, si me alejo la culpable es tu crueldad. Tu engaño me está matando así, no puedo volver contigo, no, presiento que muy pronto ya mi vida se acabará. Ay, tu engaño me está matando así, no puedo volver contigo, no, presiento que muy pronto ya mi vida se acabará. Ay, tu engaño me está matando así, no, presiento que muy pronto ya mi vida se acabará. Son noches que son mi esperanza, por ellos mi alma suspira en tierno arrullo, arrullo de amor. Son noches de luna y jazmines y auroras de risa y de miel, son cielos de estrella y de sol. Tus ojos, tus ojos de tierno mirar. Por ellos mi alma suspira en tierno arrullo, arrullo de amor. Son noches de luna y jazmines y auroras de risa y de miel, son cielos de estrella y de sol. Tus ojos, tus ojos de tierno mirar. Tus ojos de tierno mirar. Tus ojos de tierno mirar. Todas aquellas noches de fracaso, ya nunca turbarán tu pensamiento. Trata de ser feliz entre mis brazos. Olvida de tu mundo el sufrimiento. Déjame que te lleve en tierno, déjame que te lleve en mi camino, para cortar la flor de tu amargura. Déjame convertirte en tu destino, piensa que no eres solo una aventura. Esta será la noche del milagro. Esta será la noche del milagro. El manto de la fe viva cubrirte. Dios quiso terminar con tu calvario, por eso he venido a revivirte. Dios sabré construir tu nueva vida. Yo seré para siempre tu consuelo. Si para todo el mundo eres perdida, para mí eres la virgen de mi cielo. Esa será la noche del milagro. El manto de la fe vino a cubrirte. Dios quiso terminar con tu calvario, por eso he venido a revivirte. Yo seré construir tu nueva vida. Yo seré para siempre tu consuelo. Si para todo el mundo eres perdida, para mí eres la virgen de mi cielo. Dicen que por las noches no más se leí, ven puro llorar. Dicen que no comía, no más se leí, ven puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 ay. Decía. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Decía. De pasión mortal, moría. De pasión mortal, moría. A la casita sola. A la casita sola, con sus puertitas de par en par. Curan que esa paloma no es otra cosa más que su alma. Que todavía le espera, a que regrese en la desdichada. Cucurrucucú, paloma. Cucurrucucú, paloma. Cucurrucucú, paloma. No llores, las piedras jamás. Paloma Que van a saber De amores Paloma Ya no le llores Quiero verte una vez más Y ya Devolverte aquel pañuelo Y aquel rizo de tu pelo Que me diste cuando niños Como prueba de sinceridad Quiero verte una vez más Y ya Recordar los viejos tiempos Que vivimos tan contentos Antes de tu falsedad Quiero verte una vez más Y ya Aprenderme de memoria Tu carita que es la gloria Y que no veré ya más Quiero verte una vez más Y ya Que sea nuestra despedida Mi esperanza está perdida Yo me alejo de tu vida Para no volver jamás Quiero verte una vez más Y ya Quiero verte una vez más Y ya Aprenderme de memoria Tu carita que es la gloria Y que no veré ya más Quiero verte una vez más Y ya Que sea nuestra despedida Mi esperanza está perdida Mi esperanza está perdida Yo me alejo de tu vida Para no volver jamás Quiero verte una vez más Y ya Cuando me doy cuenta Cuando me doy cuenta Quiero verte una vez más Que ya Que ya Eres ajeno Yo tengo una pena Yo tengo una pena Porque me hace falta Tu mirada buena Si fuiste mi gloria Serás mi condena Yo tengo una pena Yo tengo una pena De saber que nunca volverás De saber que nunca volverás Qué pena Y nuestro cariño Yo sé que ha partido Por las calles tristes Que van al olvido Cuando me doy cuenta Cuando me doy cuenta Que ya eres ajeno Yo tengo una pena Yo tengo una pena De saber que nunca volverás Qué pena Cuando me doy cuenta Que ya eres ajeno Yo tengo una pena Yo tengo una pena Yo tengo una pena Porque me hace falta Tu mirada buena Si fuiste mi gloria Serás mi condena Yo tengo una pena Yo tengo una pena De saber que nunca volverás Qué pena Qué pena Y nuestro cariño Yo sé que ha partido Por las calles tristes Que van al olvido Cuando me doy cuenta Que ya eres ajeno Yo tengo una pena Yo tengo una pena De saber que nunca volverás Qué pena Qué pena Qué pena Contigo aprendí Que existen nuevas Y mejores emociones Contigo aprendí A conocer Un mundo lleno de ilusiones Descubrí Que la semana Que la semana Viene más De siete días A ser mayores Mis contadas alegrías Y a ser dichosa Y yo contigo lo aprendí Con el tigo aprendí A ver la luz Del otro lado De la luna Contigo aprendí Que tu presencia No la cambio Por ninguna Descubrí Que puede un beso Ser más dulce Y más profundo Que puedo irme Mañana mismo De este mundo Las cosas buenas Y ya contigo Y ya contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací El día que te conocí Contigo aprendí En el mundo ¿La esperanza La esperanza Voy Apagar la luz para pensar en ti y así dejar soñar a la imaginación allí donde todo lo puedo donde no hay imposible que importa vivir de ilusiones si así soy feliz amor, te abrazaré cuanto te besaré mis demás ardientes deseos en ti realizaré te morderé los labios me llenaré de ti pero voy a apagar la luz para pensar en ti como te abrazaré cuanto te besaré mis más ardientes deseos en ti realizaré te morderé te morderé los labios me llenaré de ti pero voy apagar la luz para pensar en ti espera aún la nave del olvido no ha partido no condenemos al naufragio lo vivido por nuestro amor por nuestro ayer yo te lo pido espera espera aún me queda en mis manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas me moriría en tus manos si te fueras espera un poco un poquito más un poquito más para llevarte mi felicidad espera un poco un poquito más un poquito más me moriría si te vas espera espera aún me quedan alegrías para darte tengo mil noches de amor que regalarte te doy mi vida a cambio de quedarte espera no entenderías si mañana si mañana tú te fueras estando escrito que tu amor me lo pidieras te adoraría aunque tú no me quisieras espera un poco un poquito más para llevarte para llevarte mi felicidad espera un poco un poquito más un poquito más me moriría si te vas me moriría me moriría si te vas me moriría si te vas me moriría me moriría me moriría si te vas me moriría si te vas me moriría es la historia la historia de mi vida mi vida ha comenzado cuando llegaste tú porque antes en sus páginas hay tantos desengaños mentiras y fracasos en cosas del amor no me preguntes nunca cuando empecé a quererte y déjame amor mío amarte solo así las cosas que he vivido son ya un sueño olvidado hoy quiero enamorado vivir solo por ti así así Cholito qué bonito balsecito eso otra vueltecita ayayay así así pero no me preguntes la historia de mi vida mi vida ha comenzado cuando llegaste tú porque antes en sus páginas hay tantos desengaños mentiras y fracasos en cosas del amor no me preguntes nunca cuando empecé a quererte y déjame amor mío amarte solo así las cosas que he vivido son ya un sueño olvidado hoy quiero enamorado vivir solo por ti tú me acostumbraste todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas sutil llegaste a mí como la tentación llenando la inquietud mi corazón yo no concebía como se quería en tu mundo en tu mundo raro y por ti aprendí por eso me pregunto al ver que me olvidaste porque no me enseñaste como se vive sin ti no me enseñaste no me enseñaste Yo no concebía como se quería en tu mundo raro y por ti aprendí Por eso me pregunto al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste como se vive sin ti? Por eso me pregunto al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste como se vive sin ti? Tal vez sería mejor que no volvieras Quizás sería mejor que me olvidaras Volver es empezar a atormentarnos A querernos para odiarnos sin principio ni final Nos hemos hecho tanto, tanto daño Que amar para los dos es un martirio Jamás pudo llegar el desengaño La locura y el delirio Seguiremos siempre igual Jamás pudo llegar el desengaño La locura y el delirio Seguiremos siempre igual Cariño como el nuestro es un castigo Que se lleva en el alma hasta la muerte Y mi suerte necesita de tu suerte Y tú me necesitas mucho más La locura y el delirio Y cariño como el nuestro es un castigo Y cariño como el nuestro es un castigo Que se lleva en el alma hasta la muerte Y mi suerte necesita de tu suerte Y tú me necesitas mucho más Por eso no habrá nunca despedida Ni paz alguna habrá de consolarnos Y el paso del dolor ha de encontrarnos De rodillas en la vida Frente a frente y nada más Y el paso del dolor Ha de encontrarnos De rodillas en la vida Frente a frente y nada más ¡Gracias! 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 No existe un momento del día ¡Gracias! En que pueda apartarme de ti En el mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía No hay bella melodía En que no surjas tú Ni yo quiero escucharla Cuando me faltas tú Es que te has convertido Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me conforma Si no estás tú también Más allá de tus labios Más allá de tus labios De las sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía estoy Más allá de tus labios Te has convertido Te has convertido En parte de mi alma Ya nada me conforma Si no estás Si no estás tú también Si no estás tú también ¡Gracias! 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 Reloj, no marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda Mi remediable dolor Reloj, detén tu camino Quiero que mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada De tener el tiempo en tus manos A esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Reloj, detén tu camino Yo porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Y detén el tiempo en tus manos Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Blanca y radiante va la novia Le sigue atrás Un novio amante Y que al unir sus corazones Harán morir mis ilusiones Ante el altar está llorando Todos dirán Que es de alegría Dentro su alma está gritando Ave María Mentirá también Al decir que sí Y al besar la cruz Y al besar la cruz Pedirá perdón Tal vez olvidar Nunca podría Que era yo Y no aquel A quien quería Ante el altar Está llorando Todos dirán Que es de alegría Dentro su alma Dentro su alma está gritando Ave María 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No sé tú Pero yo te he comenzado a extrañar En mi almohada no te dejo de pensar Con las gentes, mis amigos, con las calles, sin testigos No sé tú Pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los puedo contener En las noches cuando duermo Si de insomnio yo me enfermo Te haces falta, mucha falta, no sé tú No sé tú Pero yo te busco en cada amanecer No sé mis deseos Mis deseos no los puedo contener En las noches cuando duermo Mi amor, sin insomnio yo me enfermo Me enfermo Te haces falta, mucha falta, no sé tú Gracias por ver el video 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 Para que nunca se vaya de mí Para que nunca me restas Música Yo sin su amor no soy nada Tener el tiempo en tus manos Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Música Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amara igual que yo Música Llena estoy de razón A despreciarte Música Y sin embargo quiero Que seas feliz Que allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Dile a quien te pregunte Que no te quise Que no te quise Dile que te engañaba Que fui lo peor Música Échame a mí La culpa De lo que pasa Música Cúbrete tú la espalda Con mi dolor Que allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Que allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Que allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Que allá en el otro mundo